Vamos a ser los pioneros a nivel nacional del más ambicioso programa de salud mental que se haya estructurado aquí en Colombia al día de hoy. El alcalde de Montería lanzó oficialmente el programa de convivencia escolar, con el cual distribuirán psicólogos en las 61 instituciones educativas oficiales del municipio para abordar los problemas de la salud mental de estudiantes, docentes, directivos docentes y padres de familia. El alcalde de la ciudad, Hugo Kerguelen García, lanzó la estrategia que agrupa también a 13 psicólogos que se encargarán de atender una línea de salud mental. Vamos a tener psicólogos por institución educativa, de planta, por así decirlo, y adicionalmente vamos a tener otra línea atendida por 13 psicólogos en materia de salud mental. No solamente va a ser el SEM, que ya hace días nosotros inauguramos e implementamos, el sistema de emergencias médicas, sino que también tenemos esta línea solamente enfocada en materia de salud mental. Y además de eso tenemos también orientación vocacional para nuestros chicos, y además de eso también tenemos, por supuesto, convivencia escolar, en donde los jóvenes pueden salir del entorno escolar y pueden hablar cómo están pasando sus vidas, qué es lo que están sintiendo, cómo le están yendo en el colegio, cómo le están yendo en sus casas. El gerente de Ciudad, Edgardo Espitia, agregó que el plan beneficiará a un total de 16.540 estudiantes de grado 8, 9 y 10, y 33.080 familias, asegurando que todos los involucrados estén equipados para abordar las necesidades emocionales de los estudiantes y fomentar un ambiente escolar más saludable. Vamos a hacer un programa piloto a nivel nacional, porque vamos a hacer un programa integral que estamos articulando con la S. Vida Sin U, para cuando esa hoja de ruta la detectemos de manera temprana, la S. Vida Sin U interpeña y podamos nosotros en los consultorios Violeta atender los casos puntuales que ustedes, desde las instituciones educativas, van a requerir o van a identificar que necesitan una atención más especializada. Además de ello, entran en operación los centros de escucha en las instituciones educativas y las zonas de orientación escolar SOE para ofrecer apoyo continuo.